hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina a los 40 un vídeo más hoy vamos a preparar estos pedazos de cuernos rellenos de crema pastelera son un bollo que a mí me encanta la verdad es que esta masa queda como muy hambriós súper esponjosa súper blandita súper rica sin rellenar ya solamente os lo voy a enseñar luego está buenísima y bueno los podéis rellenar de chocolate de trufa de nata de lo que queráis pero yo en este caso voy a optar por la crema pastelera así que os voy a contar los ingredientes que necesitamos lo que es para la masa en sí porque luego la crema pastelera os dejaré el enlace por aquí y en la cajita de descripción necesitamos 7 gramos de levadura seca 75 de azúcar 3 huevos 250 mililitros de leche 675 gramos de harina que os parecerá mucho pero es que vais a ver el tamaño que tienen los cuernos 75 gramos de mantequilla una pizca de sal y un huevo para pintar lo primero que haremos será poner en un cazo la leche con la mantequilla que la tengo a punto de pomada el azúcar y una pizquita de sal y vamos a dejar aquí que la mantequilla se funda y que el azúcar se derrita también removemos un pelín y lo dejamos ahí un poquito mientras tanto vamos a ir preparando la masa vamos a echar como la mitad de la harina en la amasadora o en el bol si lo vais a hacer a mano y aquí vamos a ir incorporando la levadura seca si usáis levadura fresca serían 25 gramos mezclamos un poquito y ahora vamos a añadir vamos a ir añadiendo poquito a poco esta mezcla que teníamos anterior que ya se había derretido la mantequilla y el azúcar bueno pues la vamos a ir añadiendo poco a poco hasta que añadamos toda y se vaya integrando con nuestra masa que lo hacéis a mano pues nada ir dándole ahí al brazo varilla varilla hasta que ya os digo que lo tengáis todo completamente integrado vais a ver que la receta es fácil pero hay que respetar tiempos de levado eso sí bueno vais a ver que ahora se queda más o menos como estáis viendo en imagen una masa todavía muy líquida bueno vamos a ir añadiendo ahora los huevos uno a uno cuando se integre el primero añadís el segundo y así hasta que hayáis añadido los tres cuando esté completamente todo incorporado vais a seguir viendo que la masa sigue siendo muy líquida porque porque recordad que en un principio sólo habíamos añadido la mitad de la harina bueno pues ahora vamos a añadir lo que nos resta o continuamos amasando veis hasta que tenga más o menos esta textura que veis en imagen ya una masa mucho más espesa a mí siempre me gusta terminar de amasar para darle el toque que yo quiero a mano independientemente de que use la amasadora así que me voy a mi mesa de trabajo pongo un poquito de harina sobre ella y vamos a terminar como os decía el amasado hasta que tengáis una masa que ya no quede nada pegajosa que tengáis todos los ingredientes completamente integrados veis que todavía se pega un pelín bueno pues vais a seguir amasando como os digo hasta que tengáis una bola que vamos a dejar reposando con un poquito de harina también tanto en la en el propio bol donde vamos a dejar esta primera fermentación como sobre un poquito sobre la masa lo tapamos con papel film y lo dejamos reposar como aproximadamente una hora a temperatura ambiente y vais a ver que después de esa hora pues prácticamente ha duplicado su volumen ya lo veis vamos a continuar con la receta echamos un pelín de harina sobre nuestra mesa de trabajo y ahora lo que toca es porcionar la masa bueno veis que se pega un poquito en el bol todavía aún habiendo echado un poquito harina no hay problema vamos a aprovecharla toda nada quitamos un poquito de aire a la masa y como os decía vamos a porcionarla cuánto van a pesar esas porciones pues yo voy a hacer unos cuernos grandes como os decía desde un inicio de unos 200 250 gramos cada uno pero ya os digo que son muy grandes luego os voy a hacer la comparación con mi mano para que veáis el tamaño con lo cual si los queréis hacer más pequeños pues hacer las porciones también de menor peso pero yo aproximadamente las voy a hacer de 200 250 gramos bueno cuando ya tengáis las porciones hechas lo que vamos a hacer es bolear vamos a hacer pequeñas bolitas entonces de fuera a dentro de fuera a dentro cerrar los piquitos de abajo boleáis un poquito y las vamos a ir poniendo estas bolitas sobre una bandeja de horno con un papel de horno por supuesto y dejaremos reposar de nuevo otra hora más pasa a esa hora veis que ha vuelto a aumentar de volumen y ahora lo que vamos a hacer es darle lo que es la forma en sí del cuerno como lo vamos a hacer vamos a estirar esta masa pues como estáis viendo con cuidadito de que no se nos rompa hasta que tengamos un rulito más o menos de unos 50 centímetros aproximadamente y este rulito lo que vamos a hacer es enrollarlo sobre unos conos que he hecho en casa con papel con papel de aluminio vais a ver ahora el tamaño lo mismo que os digo antes si los hacen más pequeños pues unos conos un poco un poquito más pequeños simplemente es un pequeño cono de papel de aluminio que vamos a pringar un poquito con mantequilla para que luego nos permita desmoldar fácilmente ya veis que no es un cono nada perfecto o sea es más que nada la forma del tubo lo que nos interesa y vamos a ir enrollando este este tubo que hemos hecho este pequeño rulito lo vamos a ir enrollando es importante que esta primera parte veis lo pillase un poquito con el dedo y al enrollar ese rulito tiene que pasar sobre esa para que no se nos desmorone en el horneado y cuando crezca ahora el tercer levado que todavía queda uno más y el piquito de abajo pues igual lo escondemos un poquito sobre el último rulito que hayamos pasado dejamos doblar el volumen ahora ya no va a ser una hora será más o menos una media hora el último paso antes de hornear va a ser pintarlo con huevo y en este caso tenía una clara de huevo que había utilizado sólo la yema para otra receta bueno pues lo pinto sólo con clara de huevo y horneas 180 grados 15 minutos sin ventilador es importante que no pongas el ventilador porque si no se te va a quedar muy seca cuando hayan enfriado un poquito con mucho cuidado en la forma y el truquito es enrollar sobre sí mismo el papel de aluminio veis un poquito para que se haga un poquito más estrecho y tirando con mucho cuidado sale sin ningún problema de lo que es el bollo en sí que ya veis qué pinta tiene solamente así sin rellenar es que solamente así se podría comer perfectamente porque quedan súper tiernitos mirar os lo voy a enseñar porque es que queda súper súper bien o sea el aspecto es a mí me encanta bueno pues ahora simplemente se trataría de rellenar con lo que más os guste como os decía yo he preparado la crema pastelera que os voy a dejar por aquí el enlace y en la caja de descripción también lo tenéis o podría rellenar con nata con trufa con lo que más os guste bueno voy a decorar también opcional por supuesto con unos hilitos de chocolate derretido esto ya es por puro capricho y tendríamos los cuernos listos mirad yo tengo las manos bastante grandes bueno pues mirad el tamaño para que no veáis que exagero la verdad es que quedan súper ricos y ya habéis visto todos los que me salieron con la con las cantidades que os he explicado al inicio del vídeo con esto estaría espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor déjame un súper like y no te olvides de comentar y compartir con amigos y familiares en redes sociales que todavía no estás por aquí por el canal no te has suscrito bueno pues suscríbete para ti es gratis y a mí me ayudas muchísimo a seguir creando contenido nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo